A ver, estamos hablando de que para poder acusar de este perdedor, como le dice Allen Berbera, a este denunciante, creo que es pupilo de Don Villa, porque se alegra cuando las cosas ya están juzgadas. Partamos del hecho de que él no da pruebas de lo que dice, de la denuncia que dice. Se basa solamente en TikTok o en Twitter para poder fortalecer su denuncia, cosa que una persona profesional sabe de que eso no tiene sustento. Dos, se abre algo que ya estaba cerrado dentro del proceso electoral, dentro del Tribunal Contencioso Electoral, y de forma cínica y sinvergüenza, el Tribunal abre esta nueva investigación. Este perdedor, este señor que se atreve a señalar, yo creo que debe consultar con su psiquiatra. Yo creo que debería el señor, lamentablemente es un mal perdedor. Él no sacó los votos que debería hacer, no llega ni siquiera a ser suplente de los suplentes de los suplentes. Entonces, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que ser claro, transparente, coherente con lo que dice. Debe archivar este mamotreto y este 10 de agosto debe archivar toda la denuncia de este perdedor y dejar tranquilo y trabajar a los tres consejeros que lo están haciendo bien.